Bien amigos, miren, aquí estamos ya en lo que es la casa de Don Oscar Chavarrí, aquí frente a la bodega, a la par de la ermita, aquí en el caserío, el centro de nuestro Cantón El Cerrito. Ya la gente se está preparando para llevar este evento, para recaudar fondos para nuestro amigo Gerardito. Así es que estamos aquí en Cantón El Cerrito, donde esta tarde, a partir de las 3 de la tarde, se va a llevar a cabo el Super Show del Torito Pinto, recargado, viene bien recargado hoy el Torito Pinto, con nuevos temas. Así es que la entrada va a valer un dólar los adultos, dos coras para los pequeños. Todos los pequeños van a tener derecho, miren, a jugar aquí en estos bonitos inflables, que los ha prestado Don Santiago Martínez, el empresario, un soluteco. Así es que, pónganse las pilas, alístense si todavía están en la casa, para que se vengan a pasear y puedan colaborar con esta causa para el niño Gerardito. Esto apenas pues están ordenando aquí, todo verde al filo, a las 3 de la tarde, va a dar inicio lo que es el Super Show del Torito Pinto, donde van a haber muchos eventos más. Miren, aquí andan los niños ya, con todo brincando. A los pequeños ya, miren, por dos coritas, tienen derecho al Super Show, y lo que es a los inflables también. Así que por ahí está también el Doctor Fernando, ya listando lo que es el audio, para esperarlos esta tarde aquí en el Super Show. Están parte ya de la gente que ha venido ya, a apoyar y a divertirse esta tarde. Están en el Juego de las Manzanas también, miren, ya listo para participar. Así que por aquí está el Doctor listo ya, con el musicón también, preparando todos estos premios también, miren, que se van a poder llevar. Así es que, ahí están las chonguengas, las famosas chonguengas, miren. También van a poder disfrutar también esta tarde aquí en el Cantón. ¿Y qué hagas la invitación ahí, Doctor, para que se vengan esta tarde? Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo. Pues, invitarlos a que si todavía están en su casa, pues, a que asistan a la actividad que vamos a hacer ahora con el grupo del Torito Pinto. Recuerden que el objetivo principal es recaudar fondos para ayudar a nuestro amigo Gerardito. Un amiguito de aquí, de Casarillo de la Peñona, el cual, pues, está pasando por un problema de salud complicado, pues, y nosotros queremos poner nuestro granito de ayuda, ¿verdad? Así que la entrada vale un dólar para adultos y para niños dos coritas. Así que vamos a tener diferentes actividades con otras parodias del Toro Pinto, de las que no hemos sacado al momento, va a ser primera vez. Así que invitarlos y están a tiempo de venir todavía. Bueno, ahí están las palabras del Doctor Fernando, miren, aquí tiene la rica chonguenga, ¿verdad? Que se va a poder ganar también esta tarde en diferentes concursos en el Super Choc del Torito Pinto. Así que están a tiempo todavía, ¿verdad? Para que se vengan junto con familia y amigos. Ya. Este número, vamos con la rifa de la bicicleta. Así que ahorita... ¡Quién mató a Rosita Elvira! A ver quién fue. ¡Hija, esta noche no sales hijita, no sales hoy! ¡Mamá, no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes, que a mí hoy me gusten los bailes! ¡No, hijita, no quiero que salgas hoy! ¡Ay, pero por qué, mami! ¡Hija, tengo el presentimiento de que algo malo te va a pasar! ¡Ay, mamá! ¿Qué? Ya me pasó. ¿Qué te pasó, hijita? Se me rompió la media, mami. Llego Hipólito a la fiesta y a Rosa se dirigió. Como era la más bonita, Rosita lo despreció, Rosita lo despreció. ¿Qué pasa, Rosita? ¿Bailas conmigo o no bailas? Contigo no bailo, Hipólito. ¿Por qué no bailas? Porque hueles a cebolla. Pero, Rosita, si esta noche he venido perfumado, especialmente para bailar contigo. ¿De veras? ¿Huele? ¡Ay, qué feo huele! ¿No te gusta, Rosita? Pero si es perfume siete machos, pues ha de estar muerto alguno. Entonces, ¿no bailas? No bailas. Pues anténgase las consecuencias. Echó mano a la cintura y una pistola sacó. A la pobre de Rosita nomás tres tiros le dio. Nomás tres tiros le dio. ¡Momento, momento! Si nada más eran tres tiros. Es que Hipólito no sabe contar. Atención, atención. Yo mando patrullo 49 rápidamente. Acaba de matar a Rosita al directo. ¡Immediatamente salimos para allá, mi comandante! ¡Sí! ¡Bravo! 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 Paso a la autoridad. ¿Dónde está el asesino? Este es. ¿Usted mató a Rosita? Sí, señor. ¿Y por qué la mató? Por infante y traidora, mi amor. Mira, 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 mira. Sí, señor. ¿Sí? Sí. A ver, ¿tiene la palabra el abogado defensor? Simón Dó. Eeeh, señor juez, señores del jurado, eh, 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 eh. Gracias. ¿Usted me saca la plata? ¿Cómo le decía, señor juez, señor del jurado? Él no es el culpable. La culpable fue ella. Mujer, ¿qué digo? Mujer divina. Mujer indigna. ¿Indigna? Sí. Se valió de sus encantos para obligar a que este hombre cometiera tan en paz. Mujer indigna. No, señor juez. No, señores del jurado. No, vaya, Cristina. ¿Qué falta de respeto es esta? El acusado es inocente y por lo tanto pido para el inocente. Gracias. ¿Qué? La pena de muerte. Concedida la pena de muerte. O si me han de matar mañana, que me maten de una vez. El día en que la mataron Rosy Estaba de suerte De los tiros que le dieron Nomás Uno era de muerte Nomás Uno era De muerte Así que ahí tuvimos la dramatización Para Rosy Así que ya les había dicho Que estaba un poco más chistoso Que los anteriores Aunque todos los números Han tenido buena aceptación Así que este es Así que vamos ahorita A la orillita de la quebrada Dice Recuerden Como no ya rato les dije Pues es un peli Te fue con un merengazo Yo creo que el merengazo Andan con todo Bueno amigos Seguimos con el super shock Del Toretto Pinto Así que recuerden Los que más se muevan Son los que van a ganar Y ahí lo van a decidir Ustedes mismos Así que vamos ahorita Tranquilitas Tranquilitos Ahí Vamos con merengazo Vamos a ver Así como arrancan Duerme Vamos a ver Ahí está un Mi cortesía Ahí Padre Muñoz Y sus amigos Lo hizo Dice Vaya Vaya y vamos ahorita Tranquilas Contamos hasta 10 Y se calma Y se calma Ahí los Las nervios Bueno amigos Seguimos con el super shock Del Toretto Pinto Aquí es nuestro Cantón El Cerrito Así que ustedes son los que van a decidir Quien gana Ahí vamos Ahí vamos Así que estén atentos Las licores Desde Cantón La Peña Tenemos a Panal También Y la niña Y vamos a un cambio Vamos Tranquilas Contar hasta 10 Y los nervios La tienen que calmar Vamos a ver Amigos Te pueden votar Ahí porque Quien Quien crees que es La ganadora La pareja ganadora Tenemos a Panala Y a Niña Ena Tenemos a Licores Y a Niña Luisita Ahí pueden ver Que nosotros Los jóvenes Los pecan abajo Mira esta señora Ya ven Yo creo que ya Con eso suficiente Basta mucho Entonces aquí No voy a decir yo Van a decidir Todos ustedes Así que allí Nos ayudan Noti Puerto Parada A ponernos ahí enfrente Vamos a ver Y a Dalí Vaya aplauso Vamos a decirlo Por los integrantes Del Torito Y ustedes saben Quien es Que movilizó mejor Aplausos Para el de Sombrero Negro Aplausos Para el Ico Ay que paró Ico Aplausos Aplausos Para el de La Peluca Negra Entonces ahí Ya está Decidido Allí no podemos Hacer nada Así que la pareja ganadora Así que la pareja ganadora Si no me equivoco Bueno lo repetimos Aplausos para el de sombrero de Mapache Aplausos para el de sombrero negro Aplausos para el de sombrero negro Oigan Vamos a pasar la otra Vamos a pasar otra Aplausos para el de sombrero negro Y automáticamente ganó el vaquero Así que vaya vaquero Va a entregar el premio ahorita Que baila otra vez Ah que baila Ya no Ya no Así que Va a entregar el premio Son esas dos cositas Ya Entregarlo ahí Así que Agradecimientos a los que participaron Va Y Recuerde que es algo sencillo Algo humilde Va Aquí lo que caracterizamos Por ser tranquilos Humildes Y divertidos Así que no se Bueno amigos Continuamos con el super shock Del Torito Pinto ¡Ajá! ¡Ajá! Catedral ¡Avarenas a las manos arriba! ¡V automatically! ¡Por el proposals! ¡ STEPHANY ¡Serás oye a los que no se aburre! ¡H утérdsel! Doors y señores! ¡Rapas y caballeros! ¡Y con ustedes! ¡La mujer más monvencial! ¡Ahora! ¡En América! bien amigos estamos en el super shock del Torito Pinto aquí en nuestro cantón El Cerrito gracias a todos los amigos del Torito Pinto están apoyando esta actividad para nuestro amigo Gerardito les invitamos esta actividad para llevar ayuda a hacer el Torito Pinto ahí les vamos a dejar en un comentario el contacto señorita este degenerado abusa de mi abuelita no puedo creer que pase la abuela estoy muy agradecida le he pasado mucho abrucho este jovencito hace lo que no puede mi esposo el Torito Pinto no puedo creer seguro que se lo es triste de la buena aquí el lloro de derecha para que se esta viejita sabiendo que soy feliz sabiendo que me frita no puedo creer por una burra tiempo de venerado que pase la burra bien amigos este es el super show del Torito Pinto aquí en nuestro cantón el charrito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno aplauso a todos los colegios conmigo de el papel ahí de señorita Laura gracias amigos del Toro Pinto también gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde gracias por colaborar y por sumarse por una buena causa así de que vamos a continuar con más puntos artísticos de esta manera terminamos con este punto de la señorita Laura así de que no se mueva de donde está porque vamos a continuar también con mucha diversión seguimos reggaetón de la vieja escuela la elfa creo en casa no, no es la elfa ¿cómo se llama? déjenme buscar aquí la canción del Toro Pinto para que ahí vengan los muchachos así que ustedes pueden ver ahí el elenco del Toro Pinto miren muchachos y muchachos así que no sé si van a hacer está desfilando el mero cachudo miren el mero llevamos a la princesa llevamos a la princesa llevamos a la princesa que viene desde China viene con esos sombreros allá por Tailandia y ahí vienen de la era y ahí vienen de la era de allá de los de los meros de la era de los pica piedra pero aquí está por aquí está el original me están diciendo por acá así que ahorita vamos a ver señoras y señores el del Toro Pinto el del Toro Pinto así que me indican bien amigos este es el super show del Toro Pinto de nuestro cantón El Cerrito gracias a todas las personas que han venido este día a apoyar esta actividad para ayudar a nuestro amigo Gerardito aquí está todo el público que se ha hecho presente aquí ahí pueden ver el elenco Toro Pinto miren aquí la mera cachimburria anda sacando al famoso Javier el mero mero miren ahí miren lo que lo que provoca ahí en la cincuantada el Toro Pinto con todo vamos Matilda mira Nela anda bailando con todito ahí las energías para Mincho ¿qué pasó Mincho? ¿cuánto de esto? ahí pueden ver aquí anda capoteando el Toro Pinto aquí pueden ver a la princesa del Proce recuerden que aquí estas alegrías son marca registrada de Cantón el Cerrito ahí pueden ver a Fabián tirando la primer tarianita cuando sabe que el Toro cuando renoja es su bacteria así que ahí me avisan a su pecho cuando esté la corneada el Toro vamos a decir ahí pueden ver que el mono se ha locado el mono se ha locado y ahorita ahí pueden ver ustedes queriendo retar a Toro mirenlo mirenlo a ver el mono se tiene con todo el mono creo que comió mucha plata para ahora y por eso que anda bien activo se ha elevado el Topacio el Topacio el Topacio el Topacio Enrique Topilita un factorito Pinto hijo del Toro Pinto tiramos una jornada para divertir a toda esta gente que ha venido a apoyar a mi amigo Gerardito ¡Olé! gritan todas mirada hay una pista dale para eso ¡Olé! hoy sí dale una ¡Olé! 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 ahí pueden ver el elenco del Torito Pinto así que un aplauso para todos y todas Ahorita ya lo están calentando Las otras dos cositas que vienen Que el que está triste Se le va a olvidar que se instilla la tristeza Conocimiento general Ahí sí vamos a necesitar que sean personas Ya de 10 años en adelante Recuerden De 10 años en adelante va a ser el concurso Que viene ahorita Otra toreadita A veces en estos momentos Le vamos a cambiar Hijo del toro chiquito Tirame una cornadita Que desde lejos se va a divertir Mi amigo Gerardito ¡Ale! 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 Cuidado ahí como chica ¡Ale! 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 Así que ahí pueden ver el orden Desorden que hacemos ahí Los del toro Vamos a hacer unos tres bailesitos diferentes En el que más se mueva Al final vamos a llevarlo a agotación Así que muévanse muchachos ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Sáquen los pesos prontidos! ¡Eso está! ¡Ale! 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 Papucho de nuevo Papucho Echando el bailadito ¡Vaya! ¡Bailen muchachos! ¡Bailen, bailen! El que más se mueva El que se lleva ahí el premio ¡Vamos Papucho! ¡Oye! ¿Cuándo Papucho? ¡Vamos! 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 ¡Vamos Buzo! ¡Que bailen, que bailen! De las pilas Recuerden ahí Que el que más baila El que más se mueva Es el que lleva el premio ¡Vuisa! ¡Vuisa! Del Torito Pinto, amigos Aquí en nuestro cantón ¡Vuisa! 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 Recuerden que por ahí han vendido un numerito para la rifa económico Así que en estos momentos ustedes están viendo quién es el que más se mueve El que más se mueve va a ser parte del Toro Pinto Así que ahorita vamos a dar un cambio de género ¡Vuisa! 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 ¡Vamos Papucho! ¡Muébase! ¡Vaya! ¡Muébase! ¡Bailen! ¡Bailen! ¡Es quebrada lista! Recuerden que el que más se mueve ¡Eso! ¡Mira con todos los poderes! Yo creo que hasta ahí la clase de baile fíjate ¡Te agradece a mí! ¡La chichimeca le enseña! ¡Ah! ¡La chichi le ha enseñado! ¡Verdad! ¡Vale! 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 te estoy sospechando yo vaya quien es el ganador por ahí pues recuerde que el ganador lo van a decidir todos ustedes yo lo voy a dirigir aquí a este volado no quieren esto vaya cumbiatán vaya cumbiatán vaya con 8 dale dale vamos a dar otro par de segundos recuerde que después de este número viene el eco del taro pinto de nuevo hacer un desorden con orden tenemos aquí la compañía de los cantantes de la chanchona tenemos ahí a capuzo recuerde que la otra dinámica va a ser solo con adultos yo creo que los adultos dejen ganar por los niños no hombre dejen la pena yo no voy a bailar porque estoy ocupado aquí miren miren ese paso es el que uno va sobre el agua y no se hunde ese paso miren ese pasito él me lo va a enseñar al final el que uno va a enseñar al final ya es suficiente vaya entonces los cuatro participantes van a quedar viendo allá al frente allá al frente dale ahí los dos van a definir quién es el ganador aplauso para el número uno aplauso para el número dos aplauso para el de amarillo aplauso para el de celeste vamos a pasarle otra vez fíjate vamos a la otra otra ronda aplauso para el el de amarillo primero aplauso para el de amarillo no hombre aplauso para el de el de celeste papucho o sea que el ganador fue papucho papucho es el ganador señores y señores el papucho es el ganador así que entregale ahí la canastilla a Felipa recuerden que estas canastillas pues van dedicadas ahí va con mucho cariño y amor ahí lleva de todo de volado hasta un celular un iphone lleva por ahí así que en estos momentos vamos a ir dando paso todos pasaron de copa animalos ahí animalos bueno amigos este es el super shock del torito pinto aquí en nuestro cantón el torito uno de los temas que han preparado para todo el público que ha acompañado este día al super shock del torito pinto todo para recoglar fondos para nuestro amigo Gerardito es el super shock de Pirulo y Simona el público que ha venido acompañar este día esta actividad esta causa para nuestro amigo Gerardito que va con ti es el super shock es el super shock es el super shock y las respuestas nych Este es el concurso de Pirulo y Simona con los amigos del Torito Pinto de nuestro cantón El Cerrito Este es Pirulo Este es parte del shock amigos del Torito Pinto de nuestro cantón El Cerrito El Super Shock del Torito Pinto ¡Bárbaro! Y desde ya gracias a todas las personas que se hicieron presentes esta tarde para apoyar esta actividad esta causa para nuestro amigo Gerardito y está todo el público que ha venido a disfrutar esta tarde aquí en nuestro cantón El Cerrito Este es el concurso de Pirulo Un saludo para todos ustedes y gracias por apoyar también estos eventos ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Bienecente! ¡Bienecente! Ahí viene Heraso Dale un beso en el brazo Creo toro Probable Dale un beso DS Dale un beso en el omblito Simona ¡Buenecente! Recuerden amigos este es el Super Shock del Torito Pinto En nuestro cantón Es eláveis Bueno, a Simona le tocó la peor parte Ya lo imaginan ustedes, ¿verdad? Saludos amigos De nuestro cantón El Territo Aquí en Uxolután Este, El Salvador Y el Super Choc del Torito Pinto Fuerte los aplausos Para la primera coreografía Y del grupo El Torito Pinto Pues ahí estamos organizando El papel de Pidul y Simona Gracias, gracias por su actuación Gracias muchachos Recuerden, sin meter manos Sin meter manos El que mete la mano queda descalificado automáticamente Hoy sí, hoy todos dieron su mordida Hoy va el de amarillo y el de celeste Que yo creo que son cosas serias Creo que entrenaron Ellos entrenaron antes de venir aquí para el concurso Uno que la agarre Uno que la agarre y el otro que coma ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Recuerden, los primeros que se termina la manzana Son los ganadores de... Así que los muchachos del Torito Y acá es el ganador Para que ustedes vayan saliendo Así que ahí está el jurado Calificador Tenemos ahí a la liga Chico 24-7 Cantando el derrito de este ve Así que me avisa Quien es el primero Están atentos ahí Vamos a ver Quien es el primero Le vayan a golpear los labios Ustedes todos Voy a agarrarle diente Al otro Ahí en Virave ¿Quiénes van ganando por ahí chico? Mira ahí a tu izquierda ¿Quiénes terminaron? ¿Quiénes terminaron primero? ¿Todavía tienen? Ahí Vaya entonces ya tenemos Ya tenemos ganadores ¿Quiénes terminaron primero? Un empate Un empate Todavía están bajando ahí Todavía están Agarrárselo Agarrárselo vos Agarrárselo Los de la izquierda Aquí al lado izquierdo Son las ganadoras Ahí que recuerden Que ahí encuentra el último Dale Dale Segundo lugar Hola Ellos caeron primero Y ellos se van Ahí vete Pues todos modos ¿Está bueno? Sí Está bueno Y la diferencia fue Una mordida Creo yo Una mordida Fue la diferencia Así que vamos a pedirle aquí A ¿Vaya? Vaya entonces van a pasar por acá Los ganadores ¿Vaya chicos? Dale Dale La cajita O sea Ahí De la ganadora Ahí se van a repartir la chonganga Que dicen ¿Vaya? Dale Es una de ellas Y una de las muchachas De los modos Aquí De pronto Quedan dos dinámicas Más ¿Vaya? Así que ahí pueden ver La cajita ganadora Cortesilla De aquí el servidor Que tenemos aquí Fregando Así que Son los premios Que logramos conseguir Para divertirnos Sonamente Así que Nosotros vamos a ir invitando Bueno amigos Este es el super show De Torito Pinto Y tenemos entonces La rifa De la bicicleta Toda la gente Se ha dejado dormir Ahorita Y está el concurso De la manzana Y si no Que nadie quiere Número